Así se lo llevan Así se lo están llevando, arrastrado Mirá esto, me está matando a palo Pará vos Pará Loco, pará Me está matando a palo Me está matando a palo Parate, parate 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 La grabación No, la grabación A mí, ¿por qué? ¿Usted me puede grabar? ¿Usted me puede grabar? Ahora se está grabando ¿Se le termina el recreo a usted? ¿Se le termina el recreo? No, usted suena su pertenencia ¿Usted también? ¿Usted también? ¿Usted también quiere? Por grabar Dale mi celular a él, dale más Dale mi celular a él Dale mi celular a él Gracias, señor.